Ayer se realizó la juramentación del nuevo gobernador regional de San Martín, periodo 2019-2022. Se trata del médico profesional Pedro Bogarín Vargas y sus 15 consejeros regionales de las 10 provincias de San Martín. Antes de la juramentación correspondiente, ambas autoridades electas participaron de la denominada misa y el izamiento del pabellón nacional. Luego de ello, se dirigieron a un conocido auditorio de la provincia de Moyobamba, donde el consejero electo con mayor edad fue el encargado de dar inicio a la primera sesión de consejo, reconociendo a las nuevas autoridades. Posterior a ello, se procedió la juramentación del gobernador regional de San Martín. Señor Pedro Bogarín Vargas, gobernador electo del gobierno regional de San Martín, juráis por Dios, por la patria, por los intereses de los pueblos de nuestro departamento, cumplir sin pie y honestamente el cargo que el pueblo le ha conferido. Por Dios, por Dios, por la patria, por los agarrados intereses de nuestra región San Martín, sin juro. Por Dios, por Dios, por la patria y los pueblos de San Martín, os premie, de lo contrario, os juzgue. El consejero mayor pondrá la banda representativa al gobernador regional. A su turno, Pedro Bogarín Vargas, gobernador regional de San Martín, procedió con la juramentación de los 15 consejeros regionales de las 10 provincias que el periodo 2019-2022 lo acompañarán en su gestión. Luego de ello, el consejero regional más joven fue el encargado de hacer el brindis de honor. En su discurso, el gobernador regional aseguró que trabajará con todos los alcaldes distritales, provinciales y demás autoridades en busca de una región productiva. Hoy asumo la gobernación regional y lo hago con el compromiso firme y decidido de servir a nuestro pueblo, con respeto y restricto a los valores democráticos y éticos. Dentro de este contexto, el sello de nuestra gestión será la honestidad y la transparencia. Trabajaremos indesmayablemente para devolver la dignidad a la función pública y recobrar la confianza en el ciudadano. Cada acción del gobierno estará orientada a desarrollar nuestra propuesta de la revolución productiva. Realizaremos cambios en la estructura orgánica del gobierno regional como el objeto de convertirnos en una región más dinámica y transparente. Vamos a ayudar la calidad y la productividad de todo lo que se siembra y se cría. Lo que podrá mejorar ostensiblemente nuestra economía, solo con ello podremos derrotar a la pobreza, a la desnutrición y a la denia que actualmente campea en muchos hogares y martineses y constituye un lastre para nuestro desarrollo. No podemos seguir siendo pobres cuando San Martín es una región privilegiada en recursos naturales, turísticos e hidroenergéticos. Eso tiene que cambiar. Tenemos la firme decisión de construir las bases definitivas del edificio de desarrollo. Dotaremos de agua y desagüe a todos San Martín. Muchos dirán que ello es imposible. Sin embargo, que el asunto de la función pública lo hace para afrontar retos y vencerlos. Finalmente, Pedro Bogarín manifestó que su despacho estará abierto para solucionar los problemas de cada ciudad. Quiero finalizar agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Le pido al divino hacedor que me dé la sabiduría para tomar decisiones acertadas. También quiero agradecer a Acción Regional y a toda la auditancia que me confió la enorme responsabilidad de encabezar la lista regional. A las diferentes agrupaciones políticas, productivas, gremiales, a las comunidades nativas que posibilitaron nuestro triunfo, no quiero dejar de lado también a tantas personalidades y profesionales de primer nivel que hasta hoy nos apoyan desinteresadamente, también a nuestros consejeros regionales, de los cuales estoy absolutamente convencido que además de fiscalizar responsablemente, propondrán desde su espacio instrumentos normativos para el desarrollo armonioso de San Martín. Gracias también a nuestros alcaldes que hoy nos acompañan. Y por último, quiero agradecer a cada uno de los que hoy se encuentran presentes en este auditorio. En ustedes se personifican cada uno de los pobladores de nuestro departamento. A todo nuestro pueblo le digo que no desmayaré hasta lograr una mejor calidad de vida. Sembraremos desarrollo para cosechar paz y bienestar. ¡Viva! Que Dios bendiga ser個restis. ¡Viva Perú! ¡Viva Gombrero! ¡Viva Gombrero! ¡Viva Gombrero!. ¡Viva Rositro! ¡Viva 1941! ¡Viva — möglich gasto Gracias.